Importante resolución la de la Suprema Corte de Justicia. Todo aquel que use dinero público tiene que rendir cuentas. Y en el Estado de México, pues quieren esconderle la larga cola a Arturo Montiel. Las fracciones del PRI, PAN y PRD del Estado de México coincidieron en que no hay transparencia en el gobierno mexiquense. Esto a una semana de que el gobernador Enrique Peña Nieto vetara la ley de transparencia y acceso a la información pública.